Número 4. Una ciudadanía activa y responsable. Se va a promover la formación de una ciudadanía activa y responsable a través de actividades vivenciales y colaborativas. Número 5. Respeto a la diversidad. Se enfatiza la importancia de respetar y valorar la diversidad en términos de género, edad, origen, capacidades, características físicas, culturas, entre otras. Número 6. Conexión con la naturaleza. Fomentar tanto que las niñas y niños se sientan parte de la naturaleza, participen en su cuidado y promuevan el aprovechamiento sustentable. Número 7. Aprendizaje significativo. Es importante partir de las experiencias e intereses de los niños para que los aprendizajes e interacciones con el entorno se conviertan en significativas.